Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. El Evangelio de hoy nos presenta la parábola del administrador fiel pero listo, y esta parábola puede parecernos un poco extraña. Parece como que Jesús, el amo del relato, alabara la actuación de ese empleado injusto, pero él no alaba su infidelidad, por eso le despide. Lo que le interesa a Jesús subrayar aquí, es la inteligencia de este gerente, que sabiéndose despedido consigue con nuevas trampas, granjearse amigos para cuando se quede sin trabajo. Jesús no nos cuenta esta parábola para criticar las diversas trampas del mundo de la economía, que también ahora se da. Las dobles contabilidades o los desvíos de capital o el cobro de comisiones ilegales que hace el gerente de esa empresa. Sino para que los cristianos seamos tan despabilados para nuestras cosas, como este gerente lo fue para las suyas. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Y ahora nos viene la pregunta, ¿somos igual de sabios y sagaces nosotros para con las cosas del Espíritu? En nuestra vida personal debemos hacer los oportunos cálculos para conseguir nuestros objetivos. Hace unos días nos ponía Jesús el ejemplo del que hace presupuestos para la edificación de una casa o para la batalla que piensa librar contra el enemigo. Hoy nos amonesta con el ejemplo de este administrador para que sepamos dar importancia a lo que tiene de veras y cuando nos toque dar cuenta de nuestra gestión al final de nuestra vida, ser ricos en lo que vale la pena, en lo que nos llevaremos con nosotros, no en lo que tenemos que dejar aquí abajo. También en nuestra vida misionera, en la evangelización, catequesis, construcción de la comunidad, debemos mantenernos despiertos, ser inteligentes para buscar los medios mejores, al menos con la misma inteligencia que ponemos para nuestros negocios materiales. Entonces, queridos hermanos y hermanas, que motivados por esta palabra podamos administrar bien las cosas de Dios y así ser ricos para Él en el momento de nuestro encuentro definitivo al final de nuestra vida. Que así sea. Radio Cor Ecclesie presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.